Hola amigos, estoy aquí en Libertad, en la provincia de Santa Elena. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Mauricio el explorador ha venido aquí a recorrer las playas de nuestro bello país. Sigan, vamos. Gracias. Agua, 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 agua. ¿Qué crees que se gane, se gane, se gane, se gane el agua, el agua, el agua, el agua? Ey, agua, 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 agua. Ey, voy, voy, voy. Un poquito paisaje. Un barco pesquero. Aquí en el malecón de Latinoamérica. Aquí en la lancha pesquera. Aquí en la ¡Aquí está! 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 Por la calle principal Por la calle principal De esta bella ciudad, La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad